Nos están complicando las cosas para el travieso y ojalá salga adelante, ¿no? Y sea el travieso que conocemos, el guerrero, el guerrero exactamente que le echa las ganas del mundo. En 4-wing division, a 19-year-old title appearances, his record stands at 16-0 wins, 4 losses, 2 draws, with 49 wins coming by way of knockout. Con un record de 64 victorias, 4 deronas y 2 empates, tiene 49 ganadas por la Viet de Boca, un derono de 19 campeonatos mundial. Demos la bienvenida al campeón mundial en 4 categorías de los mochis, Sinaloa, make you look forward. ¡Oh, aquí está Juan! ¡Oh, Adieso! ¡Oh, Arce! And his opponent across the ring of ending champion on my left, fighting under the blue corner, wearing blue trunks. He weighed in at 126 pounds, y su oponente, el campeón de la esquina azul, vestido patróncillo azul, y pesando 57 kilos, 100 gramos. As a 2-weight division world champion, and the current WBC featherweight champion of the world, his record stands at 56 wins, 8 losses, 47 big wins coming by way of knockout. Tiene un record de 56 victorias y 8 derrotas, con 47 ganadas por la Viet de Boca, aquí está el campeón mundial en 2 categorías de México Distrito Federal. ¡Gracias! Andres, Jorge, Jhonny, you received your instructions from the dressing room. I want you to protect yourself at all times, above all, on family commands at all times. First command is right now, touch gloves, on the bell rings box. Primer asalto y pocos se dieron estos y se animan ahí, faltando 5 segundos. Mucho corazón, ahí lo tienen. Johnny González de izquierda, ataca el travieso ahora con la derecha. Travieso, pero exigiéndose poco también. Ahí está buscando. Pero bien con la guardia, arriba el travieso. Sigue Johnny González, ese. La gente gritando, chiflándole, ¿no? Porque no hay un... Viene al travieso ahí, del travieso del párpado izquierdo, mira. Y con razón estaba quejando el cabezazo. Se está animando, mucha sangre veo por ahí en el ojo izquierdo del travieso, cuidado. Llame ahí de Jiu-Jitsu, Judo. Y estamos viendo al famoso travieso que ahora sí conocemos, que va para el frente. Y aquí va, aquí va. Se armó la que se tenía que armar, señores. Lo que esperábamos, la batalla en que el travieso alce. Con un izquierdazo de Johnny González le van a contar. Bueno, se están complicando las cosas para el travieso. Y ojalá salga adelante, ¿no? El travieso que conocemos, el... El guerrero. El guerrero exactamente que le echa las ganas del mundo para obtener una victoria. Tanto que estuvo diciendo y no ha buscado ese sexto que ha roto el travieso. Factor H del lado del travieso, pero lo veíamos caer. Ahí está, mucho corazón. Puro Sinaloa, puro Mochis. Ahí está el travieso, Arce buscando. Con un golpe de izquierda, el ribón de Johnny, el travieso, ataca ahora. De gente se comienza a desesperar. Y nosotros vamos a una pausa, señores. Y regresamos con más entre Johnny González y el travieso Arce. Y la gente no le va a gustar eso. Y empieza a jugar un papel fundamental ahora. Sassu se anima el travieso. La izquierda del travieso sobre Johnny González. Sí, mi corazón está con el travieso, pero mi dinero está con Johnny, ¿no? Falla el travieso Arce, queda en marcha. Luis también, Johnny espera. Gente, vuelvo a repetir, el travieso es peligroso, pega muy fuerte el travieso. Ahí está de nuevo, ataca Johnny González y se va la lona. Con una buena combinación, se va la lona. El travieso nuevamente. Bien consumió su tiempo. Pero cuidado, porque lo veo por ahí. Nuevamente lo salva la campana. Lo volvió a la campana, sí, sí. Y lo agarró muy bien con ese hop, pero sí estaba muy mal. De nuevo Johnny González. El travieso ya ha mermado muchísimo en cuanto a su físico. Tiene mucho corazón. Decía por ahí, me voy a morir sobre el rim. Pero bueno, ya lo ha llevado dos veces a la lona Johnny González. Una gran batalla, señor. Pero desordenado, como tú lo dices, don Sergio Incontá. De corralar ahora Johnny González. Ahí lo tiene, en la esquinita. Ataca Johnny González. Con mucho más entre Johnny González y el travieso Arce. Ese toro que sirve para el frente. El vivo de asalto. El cardio es poco, el del travieso. Está cuerpo de Johnny. Va a ser mental en la pelea. Ahí ataca, a donde quiere que llegue. El movimiento es muy rápido. Y el traveso se sale de malo. O se tropezó este malo. El octavo asalto, Johnny González contra el travieso. Bien la derecha de Johnny González. Sin puntería. Sí, porque el traveso está con la cabeza en la cara. Y se va la lona con la izquierda de Johnny González. Se va la lona nuevamente el travieso. Se queja de que fue rebalón. Lo que va, fue gol, fue gol, fue gol. Peligroso para Johnny González. No puede acabar Johnny, cuidado, travieso. Ataca Johnny González. Quiere a llegar de más Johnny, no quiere ser tonto. Está en el boxeo, ¿no? Sí, y él tiene lana. Contra la cierva. Ahí se salió como un bólido. Faltando un minuto y fracción para que terminar. El décimo, Johnny González. Y el travieso arce, ataca el catámbale. El travieso se anima. Porque sintió la pegada de Johnny, ¿no? Por la tarde. Jorge arce. Ahí ataca Johnny González. Se acabó la pelea, ¿eh? Y ya para la pelea. Para la pelea. Repedir. La pelea medio rara. No sé por qué no había gol. Ya detiene. Y hay un knockout, knockout, knockout. De manera técnica, ahí para Johnny González le detienen el pleito al travieso. Y bonito el gesto ahí de Johnny levantando los puños de un travieso arce que hoy demostró que tiene poquito ya en cuanto a boxeo. Sí, el travieso, desgraciadamente, ya no es el travieso que conocimos años atrás, el valiente, el guerrero. Hoy sí nos quedó a deber de esta noche. Yo pienso que la despedida del travieso, por dignidad debe de irse, ¿no? Por dignidad, y ahí hay un hombre que la tiene intacta, que es Johnny González, un gran boxeador. Ahí está el travieso, seguro con lágrimas, sabe que puede ser el final de su carrera. Y bueno, lo dio y lo entregó todo durante todos sus combates a lo largo de lo que fue una bonita, una bonita carrera. Y recibe un aplauso merecido para un gran guerrero, habla de que tiene dislocado su hombro derecho. Pero bueno, al final del día la gente le da un merecido aplauso. Y una victoria fácil, fácil para Johnny González que llevó a la lona tres veces a su rival. Bueno, sin traducción, pero bueno, pega bien duro. Historia, historia viva lo que está viendo usted a través de Vinesport. Así que por poco lo mató con los golpes y pega duro, ¿no? Así es, ha pegado muy fuerte Johnny. Y bueno, yo creo que por eso el travieso estuvo boxeando un poquito más porque sintió los golpes, sintió la pegada de Johnny González. Y lo que quería era entre pegar de pie los dos cerrados, ¿no? Anunciando el retiro, ¿ahí? Sandro, que habíamos dicho, ¿no? Que yo creo que era la última pelada para que está bien. El retiro, señores, y nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más de V-Box. Nuevamente, en tu coche, en Sinaloa, ya con lo que será la decisión oficial de este combate de Johnny González. Derrota entonces por la vía del mercado técnico, un travieso, un travieso, que al final del día no pudo hacer. Ahí está el travieso, vamos a ir con la decisión oficial de este pleito. Derrota entonces por la vía del mercado técnico, un travieso, que al final del día no pudo hacer. Derrota entonces por la vía del mercado técnico, un travieso, que al final del día no pudo hacer. En el número 11, 2 minutos 43 segundos del número 11. El referente paró la pelea, el refiere desentende el conteste, el ganador por el WeAlttecnic. El ganador por el Knockout Técnico y el campeón mundial, CMB Peso. ¡Jani González!